Quisiera haber sido un ángel Para poder anunciar la historia De tu nacimiento la noche de Navidad Quisiera haber sido una estrella Y con mi luz alumbrar aquel pequeño lugar Donde habría que hacer descansar Mas no soy nada especial No tengo mucho que podría dar Solo tengo este corazón Que hoy te vengo a entregar Mas no soy nada especial No tengo mucho que podría dar Solo tengo este corazón Que hoy te vengo a entregar Quisiera haber sido un mago Para poderte traer mi mejor regalo Y ponerlo delante de tus pies Quisiera haber sido un mago Del mejor mesón Del mejor mesón De toda la región Y darte mi mejor habitación Quisiera haber sido un mago Quisiera haber sido un mago Que hoy te vengo a entregar Mas no soy nada especial No tengo mucho que podría dar No tengo mucho que podría dar Solo tengo mucho que podría dar Que hoy te vengo a entregar Que hoy te vengo a entregar Que hoy te vengo a entregar Si tu quieren a entregar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video